¡Atención! ¡Atención! ¡A ver, pequeño, ¿cómo la lleváis para allá arriba? ¿Bien o mal? ¿Queréis más, sí o no? No se escucha Barraje, ¿sí o no? Bueno, pues de pariente que quiera más marchitas, manitas para arriba y tocándome, paro más, 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 vente hacia abajo, luego se nos va a la máquina. Venga, que ya saben que estamos funcionando para todos los públicos, papá, mamá, o sea, bolete, niños y niñas para arriba porque todo el mundo poden subir. Bueno, y así que sigue, mira, bueno, a ver quién quiere refrescarse. ¿Quién quiere agüita? ¿Quién quiere mojarse? Venga, pues todo el mundo pequeñita, manitas arriba porque ya saben que es el nuevo Dragon Pico de Dios. Venga, que sea más refrescante de toda la serie, que se moja, que se refresca, agüita, agüita. Así que se lo va a dar un final, que sea más refrescante de toda la serie, que se refresca, agüita, agüita. Bueno, vamos a dejar que pase, vamos a dejar que pase, vamos a dejar que pase. Bueno, pues muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima, mis amigos. Gracias.